¿Qué tal amigos y amigas de la señal de Digital News? En estos momentos Gabriel Cortés abandona el recinto de privación de Libertad de Guayas número uno junto a su abogado. Mañana al mediodía habrá una rueda de prensa de Barcelona para ahondar más detalles. Gabriel Cortés sale en Libertad.